en este video y vamos a ver que pasa en estos últimos 35 minutos de la parte de complemento o la segunda parte así lo dijo don Chocón el balón se muere señoras y señores por bien señor Antonio Páez gracias el único nombre cayendo no, ahí no importa otra vez metas salió la señora tiene razón entonces otro movimiento sale bien el pollo ahora está Chicho y Huicho Huicho y Chicho allí va Huicho ese Huicho es el 2 Chicho con qué número está Chicho con Anse ¿cómo se le han puesto a Chicho hoy? pega ya mira te fuiste solo marica y ahora te fuiste solo churo con el número 11 está churo entonces que se va solo está bien allá el árbitro ya le dijo que lo desplaza se demoró tantito el demoró un poquito el árbitro en acción ¿no? demoró un poquito pero ningún problema le dice ningún problema le dice señoras y señores a Donis Puma nos ayuda aquí el hombre del Cancifiti va a llevarle esto en vivo y en directo a todos ustedes allí le va a pegar entonces el Chuch del Atlético del número 24 mira cómo se le desparramó se le desparramó mira a ver se le desparramó al número 24 el campeonísimo y el avance 9 señoras y señores y ahora con quien la movemos 35 minutos acá tiene que ponerla y ahora corta bien usted mucho también falta tan tantos eso el que se va a mamá tome señor el balón se mueve entonces Don Joel gracias el señor Joel aquí nos está colaborando con todo y el balón se mueve y ahora se viene se suelta el número 14 cuidado y ahora Wicho mira lo dice el doctor ya se chupó con Wicho se chupó con Wicho ya el reclamo todo el mundo no le tienes aquí la imagen a Wicho parece que le faltó le faltó Wicho lo está haciendo con gesto físico y está bien pero se chocó o no chocó al número 14 Wicho Wicho a Don Miguel a Don Miguel aquí anda su tío claro a mi tío a mi tío a ver dice el pilón Don Miguel por favor déjese atender Kevin va a jugar ahí ya el balón se mueve señoras y señores de pelota de pelota allí se cobra la falta se cobra la falta de pelota aquí está atento atento Don Paco que ya está el ratón se le puede meter con todo mouse se dice en inglés ¿no? mouse pero Alonso ya lleva de nuevo se le metía se le metía el mouse y ya está llegando de traer aquí Wicho despeja perfecta ahora entra corta Lidani y aquí tendrán otra vez Wicho y le dice el alma que no que vaya de nuevo la falta está y la cobro yo con Brian Brian Cárdenas y ahora con quien por ese lado atento Brian Cárdenas que tiene que llegar le dijo que no saca a la gente que va por el empate va por el empate atento que son 35 minutos estivo y en directo aquí en esta tarde y noche desde la Quintana quien nos saluda a Lone aquí lo canta la experiencia de Don Lara la experiencia de Don Lara que se fue en un equipo que se derraga como era no el otro el otro el otro momento no está el momento tiene razón no está el momento tiene razón no está el momento tenía razón usted los del momento todo empate cuidado se le vaya en el momento cuidado el empate se le vaya en el momento también el balón se mueve señoras y señores por arriba y el plan de CFC también juega de Don Lara tiene las opciones de Don Lara tiene las opciones el balón se mueve cuando jugamos ustedes fue su compañero suyo señor el balón se mueve señoras y señores hay muchos equipos que se han deshecho ¿no? pero dice la señora que ya regresa con su Galaxy el balón se mueve y esto pasa rápido no importa nada por arriba cuidado quién está cortado ya va de nuevo allá le puede pegar puede ganarle ya Don Pato está bien nos dejó respirar Don Pato el balón se mueve a Donis atento a Donis que el balón se está madiendo lo saca a usted usted Alex ¿con quién? con este con el gallo le dicen pero no acá yo lo tengo anotado en otras formas aquí lo tengo Santiago atento Santiago y el balón se mueve señoras y señores va a entrar el chico allí está saliendo señoras y señores ya le cambien la telecicción ya y qué tal juega ese bien qué tal juega vamos a ver cuánto juega vamos a ver cuánto juega ese blanquito señoras y señores este movimiento Don Pato es que hay que matar como decimos en el lugar de contestar con la dulce muy bien señoras y señores más que maturísimo quiero que llegue yo levanto a vidas también y cualquier momento señoras y señores 35 minutos es que no le daban el marcador vamos con el empate y hoy se me pone con espuma el empate porque sí Chicho la agücho suelta agücho el espectro aquí pedimos el empate dame la mil le dice Chicho le hace el espacio Chicho le dice tenés que ver el apetito por ese callejón en la 12-9 ¿cómo estamos? a ver disfuma señoras y señores allí está hubo cambio salió el chef creo que el chef Chupi 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 y ese manquito que te juega estos jueves el manquito vamos a ver como tenemos 8 veamos veamos cuántos juega ese manquito miren todo y aquí está la salida y aquí la tiene que mover no yo le dije el chef porque alguien acá le dijo cocinera y a veces el chef de balanza mal de chudas al campo empate cuatro dos cuatro dos cuatro dos cuatro cuatro dos cuatro para cuatro para los señores de la treinta y dos dos para los señores de de clones veamos qué sucede allí pónganle la información allí los zapatos no he visto con los zapatos no pues ya es el balón con los zapatos no he visto el balón se mueve dos zapatos están marcados con el número treinta y tres churros ojalá los churros en el tiempo que queden paten dando la gente de clones el balón se mueve señoras y señores para mandar todos los que está pagando don Lara al bachachi le vamos a mandar a todos los que le soliciten el balón se mueve y ahora tenemos allá abajo con todo Santiago con todo Santiago ya está saliendo dicho dicho con quien arrastra mucho mata y aquí puede estar yo le tengo la fe le dice que está se metió mucho eso es lo que le exigíamos allí al jugador que no se meta y ahora churros ahí entra con todo el pollo cerrando sale con todo el pollo mira lo viste lo viste adelántate chicho guicho y allá está chicho guicho estamos con el ratón le dice el maíz que le dice el árbitro que no ha salido está bien y allá tiene que salir con todo el pollo otro movimiento le dice que no sale con todo la gente le pone suelta 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 desperdicia no se desperdicia es cierto desperdicia póngale 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 eso dice que la radio redonda el balón se mueve lo que de la teto si no le regamos la maíz lo digamos si tiene razón se durmió un poquito el cerezo es normal el joven no sabe las mañas que tienen ustedes el balón se mueve el otro si sabe las mañas la señora sabe todas las mañas el balón se mueve mucha experiencia entonces se metió ya entró el churro ya entró churro ya entró churros por qué le pusieron el churro por mucho por mucho por mucho entre los churros vamos a ver cuánto responde churro gracias por la participación quiere más quiere más tiene más velocidad sí entonces churros creo que va a responder en eso otra vez churros y allá la tiene que mover se viene la crítica 4-2 está esto y allá la tenemos que mover el balón se mueve el balón se mueve señoras y señores 35 minutos de la parte de complemento o la segunda parte dijo el señor Javier Sacón el balón se mueve allá está saliendo y ahora métete chicho le gana por arriba chicho mira todo allá está saliendo otra vez y aquí quiere que el balón ha salido puro no hay problema no hay problema otra salida va de nuevo allá le ayuda mira le ganan mira lo que yo te digo a doni y tú puedes revisar esa jugada mira lo que hace chicho se mete al fondo por justo porque allá nada le va a llegar chicho tiene que entrar con todo y ahora aquí está y allá le pego yo le dice que sí entraba de nuevo Giovanni la tiene que meter a la cancha ¿qué dice Giovanni? no me dedique tenía razón ¿qué dijo el árbitro? que se acaba mal que se acaba que no hay problema 35 minutos tiene razón no me dedique mal saque pero 4 2 está el marcador 4 tiene el Atlético 2 tiene la gente de cruz y allí se va a mover entonces y ahora corta los efectos perfecto pero no desparrame tanto porque se nos va a poder no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder señoras y señores nos va a dar ayer allí la gente se va a ver usted además el equipo rojo el Atlético me va y allí saca bien saca bien con Chulo ven Paco se la encontró de empate y el balón se mueve ustedes ayer vieron de Ecuador Arabia Saudita y allá la tenemos que ver ¿qué pasó? se quedó se quedó se quedó sí se va a lo que llueve se va a lo que todavía llueve ¿qué dice el nuevo muchacho? el número 8 se lo metieron con toco el número 8 y allá tiene la salida y ahora prende y embrague ¿cómo que es? prende y embrague está bien otro movimiento allá y ahora está saliendo mira le pone más carrera y ahora Chicho puede probar de afuera Chicho la puedes probar me avisa si puedo me dice que no todavía no puede no el mismo no crea la pared y allá mirá la voz la voz la voz totalmente se puede la desparramó también para arriba locutor el momento que tengo espacio le puma claro pero es que tiene que él mismo crear el espacio porque mire que los rojos le llegan rapidito el dragón se mueve y otra vez ¿con quién juego? le dice que sí allá le voy a pegar yo le pego yo bien está cierra bien la gente del Atlético y aquí corte usted cuidado Demi está callando Demi salga a los patos está bien ahora otra vez Chicho tiene que salir a buscar Chicho le mete mucho le dice y ahora se va a jugar entonces la juego rápido le dice Chicho parece que es un jugador rápido ese Chicho ¿no? el balón se mueve otro movimiento y ahora vamos sentando con todo le sale Giovanni a la marca ¿quién le ayuda? aquí le pego yo sí que aquí lo canto mira cómo le cierra de esa forma ¿quién ayuda? le dice que no hay nada y acá está Don Paco se para bien el equipo rojo lo del campeón de campeones le ha hecho bien a Donnie la participación del campeón de campeones le ha hecho bien al equipo rojo están pateando con hombrecitos sí sí tenés razón el balón se mueve antes y allá estamos de nuevo otro movimiento tiene que ir el balón ha salido señor ningún problema le dice el balón ha salido señoras y señores aquí va de nuevo usted Santiago no me lo pregunto entra usted y ahora sí le voy a pegar yo y allá lo que cojo go 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 llegó el tercero y el cuarto y el quinto señor y señores tiene razón para llevar pero que pero que pero que pero que tiene razón lo descolocaron a Donlara a Donlara pero no hay problema lo desconecto a Donlara servicio de puertas se calienta y en razón miramos pero que se la chava está bravo miramos no le han dado el caso miramos como se calienta el brazo y aquí llega el otro casi está el empate de Plone a Donnie sí hay para usted el empate de Plone el balón se mueve señoras y señores con el churro dos churros ahí en la cancha el churro de la práctica y el churro de la gente de Plone se mete Brian otra salida entonces y aquí la tengo que mover le dice que sí yo la tengo perfecto la falta bien la gana Alex allá otra vez y allá circula el balón el ápico dice que siga señor que siga le dice yo la gano chicho de frente hay chichas no le deben soltar tiene que desmarcarte esto se pone así mire usted mire usted comandante lo decíamos la porra mexicana tiene que entrar allí otro movimiento señor y el evento volviano aquí hay de nuevo mira tú con esa cola jugada con el afecto no se me asuste no se me asuste de mala no tiene que asustarse se va a ver se cae falta 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 señor de esta amarilla falta falta ¿qué le pusieron de amarilla al 32? al pollo al pollo al pollo lo cogieron sin balón ¿no? lo cogieron por atrás lo cogieron sin balón tiene razón compórtese como hombrecito gracias don Manuel ahora tiene ayuda otra vez lo atiende bien señor locutor muchas gracias si tiene razón a don Pan 4 3 está el marcador señoras y señores Claude saca el juego señoras y señores aquí se mete con todo Claude saca el juego y allá lo pongo a jugar le dice que sí le mete en lana le mete en lana cuidado cuidados se le cuelga también se le cuelga también se le sube al pollo se le sube al pollo por ganar el balón se le sube al pollo y mira que el pollo es más bajito está bien hay que pisar rápido para que no dañe corra el balón sonido señoras y señores ya está la falta ya está la falta ya está la falta tiene razón el otro ya está la falta y ahí lo pongo yo el gol del mono gol del mono dice aquí con Antonio Pabllo gol del mono gol del mono tiene razón es costeño este chico con razón lo dice el mono son 35 minutos 5-3 está esto cuidado con Paco que todavía tiene mucho todavía queda bastante no se conciende el tiempo ya cogieron el dinero en los cuatro si o no eso es chupase el gol se mueve Alex se la meto mucho Alex el gol se mueve Alex esto tiene que alcanzarla de cuenta ya ya la tiene que mover el calcio otro momento va de largo aquí la tengo que se mueve y no hay problema lo ha hecho bien esto lo ha hecho bien a la gente el atlético lo ha hecho bien y el balón se mueve otra vez empate y acá salgo yo perfecto la tiene Chicho bien está Alex todavía tiene como Alex bien ese número 14 bien ese número 14 le controla bien el pollo controló el pollo si yo sé pero siempre le digo el pollo ese es el pollo pero yo le digo el pollo el balón se mueve señoras y señores otro movimiento también al hermano y le decimos el balón se mueve el balón se mueve el balón se mueve el balón se mueve me viene de jugar de otro lado y aquí la tenemos que mover señoras y señores 35 se desconectó es que la señora está sentada en el cable está descargándole creo que te movieron la llave allá tenemos ayuda por favor allá si nos va todo por este tiempo allí le podemos pedir a matar que nos va que nos va no se le conectes que nos quedamos en la calle dile que te conecte pues dile que te conecte haga que te conecte pues dile que te conecte que nos matamos y dice dale una mano matante allí por favor o el chuto cualquiera alguien que colabore allí porque se desconectó lo que pasa es que la señora se sentó y desconectó ahí no no es acá es allá que se le está sentado un chiste un chiste uno que nos den y es un mancito que fue matar que es que es como es contándice 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 se le demostraba porque no está el balón se mueve entonces tío debatense pero bueno de este tipo de balón vaya acá tío hay que ser no hay tiempo y no vaya todo allí hijo que ya no vamos a salir a ver falta 10 hay que está en fuego este niño ponle, ponle ahí en contato ¿no ya? deputado de la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! mira todo se bajó se cayó por todo se salió el balón se mueve señoras y señores y a ver qué dice por ese lado otro movimiento toma adones toma atento que ahí viene con toda la con y otra de allá con toda la más de ese lado de hecho viene el campeón de campeones los señores del atrítico delgado el balón se mueve señoras y señores el balón se mueve mira otra amarilla vamos a ver qué sanción del árbitro no solo una amarilla el atento el balón se mueve señoras y señores de pelota quieta puede ser el cuarto tanto que el balón puede buscar el empaque todavía tiene tiempo Roddy ¿no? todavía tiene tiempo a ver revise 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 se lava está bien perfecto levanta se volará que le puede ser el autobús que le puede ser caballito 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 álvaro se llama pero le dicen más caballito el balón se mueve y otro movimiento entonces con Antonio y allí está y quién llega por este lado pasa del lado la pongo yo ya estoy para controlar le dice que sí que es ningún problema yo voy saliendo y ahora con quién por ese lado se va ¿qué dice Chicho? espunga ya Roddara Roddara bien Roddara bien el estilo Roddara el último está entretención con esto está rembalzada un poco frío y timbioso pero miente bien que lleva un poquito que lleva un poquito está bien entonces 5 3 está el marcador y ahora ¿qué dice? ¿qué dice Chicho? abre Chicho la que lo puede ganar se queda un patro que está viendo el patro con la número 5 ya que ahora le tenemos que meter a correr allá puede salir de nuevo corta Chimani y ahora tiene otro movimiento bien de rápido sale primero el pollo con el ala del pollo el balón se mueve voló rápido el pollo ¿no? el pollo era más que el ratón el balón se mueve señores y señores voló el pollo y allí la saco yo y allá le dice Chicho le dice Chicho bien cruzada sí tiene razón usted de montaña el balón se mueve todavía el empate nueve está el empate de pronto el balón se mueve ¿qué dijo la meta? ¿qué dice? estoy confuso si puede estar sí sí está pendiente de eso entonces no puede el balón se mueve buen público no puede no puede un marco de público señoras y señores si va de Faragua puede entrar pero caso contrario no el balón se mueve 35 es invasión ya ya está saliendo no puede estar otra salida otro movimiento lo dice la gente de Flores se mete a Alex y allá vamos para arriba le dice mira cómo viene el equipo rojo oye están jugando como sí están jugando perfecto tiene razón usted no lo da mi forma y el balón se mueve y aquí lo voy a cantar yo el caño allá ha salido de nuevo que está hecho bien claro mañana les tocan ¿a dónde les tocan? aquí aquí juegan aquí juegan todos los dos juegan los juegan los juegan también bueno se encuentran entonces el balón se mueve señor y allá la tengo que mover a ver a ver de largo no la dejes salir ¿qué dijo? allá está saliendo entonces de nuevo y aquí está revísenlo y allá chulo si lo tengo de afuera chulo por fuera mira cuando no llega no llega ¿no? todavía queda tiempo sí le ha metido gana como hombrecito está jugando chulo el balón se mueve entró aquí en clon sí allí se está jugando y el balón se mueve ¿qué dice albentro señor? a ver van a revisar la tarjeta allá allá entonces si ya tiene roja no queda más que tiene que ir se le dice recibe un gol el 32 que podrá ir ya tenía que estar atento entonces pero ya 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 se arregló todo ya está todo arreglado roja no ve el balón se mueve señoras y señores ya está todo arreglado parece que sí sí ya tiene razón usted entonces el balón se mueve señoras y señores 35 minutos mira tú se viene si muchacho se viene chicho es como bastante agalentonado ¿no? agresivo si se quiere el balón se mueve señoras y señores otro movimiento ya ya está saliendo y aquí quien ayuda por arriba chulo ya ven quien la gana y otro movimiento rápido le dice Alex hay quien te la pongo dice Alex sí señor entre menos se juega mejor a veces pasa eso y entre menos se juega mejor bien de nada tendría que pasársela a a a chicho creo el balón se mueve señoras y señores otro movimiento viene de largo y ahora chulo de nuevo el chulo de los cones con el número ¿cuánto está ese chulo 33 me parece? parece que sí o 23 ¿qué dice? no me toque le dicen un chulo a la otra chula si porque le saca la mano se chulearon se chulearon ya queda más se chulearon el balón se mueve señor se chulearon allá está chicho y vamos a la esquina le dicen vamos a la esquina le dicen ¿qué es? todavía hay creo todavía hay pongan 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 ahora sí ahora sí se lo agarra el balón se mueve el balón se va a dar 35 minutos 30 2 mis tomas 3 5 están marcador créciame con el 5 número atlético todavía con el aspira y no aspira todavía de allá ¿quién puede ser el balón? ¿quién ayuda señor? miren usted ¿y ahora quién? el número 14 ¿qué pasa? el número 14 ¿qué pasa? amarilla para el chulo creo el chulo ya tenía amarillo el chulo el chulo de Bilbao o el otro chulo el chulo de Bilbao el rojo y acá al otro todavía no lo dice y ahora el chulo se fue el chulo de Bilbao y quedó el chulo de clones la verga de árbitro en la 11 madre señoras y señores el movimiento viene rápido ¿qué dijo? todavía está controlando el árbitro aquí está amarillo pero por la reacción pero eran los dos lo que pasa es que la primera amarilla no era amarilla la primera amarilla le dice le pruebo le pruebo le repítalo le repítalo ahorita por la reacción sí pero la otra no era para amarilla la primera amarilla que le sacaron no era para amarilla que repite el paisa a él le hicieron la falta y le sacaron amarilla puede ser peligroso no solo lanzamiento está bien allá no no está bien dice que le manda salud a la señora Toxi saludos entonces señora Toxi saludos saludos podemos adicionar el tiempo perdido porque aquí no necesitamos apurarnos tanto Matamba dice oye sí señoras y señores dígamelo Matamba dice Matamba también lo saludamos sí señor ha salido no hay problema Matamba y toda la familia porque allí está hablando que nos colaboró aquí con la protección saludos saludos como decimos en República Dominicana saludos saludos el balón se mueve salchipapas también todo lo tenemos y allí la tenemos que mover otro movimiento bien la corta y allá está llegando mira se metió el mono con todo ese mono y allí saca la gente de todo y que saca el mono si juega ese mono ve si juega ese mono la 8 viene el equipo rojo jugada el campeón de campeones no quiero jugar ese mono imagina que están ganando el mono el balón se mueve y cómo queda este resultado salvando la categoría ya un balón se mueve y otro va de largo entonces allá con todo a ver a ver a ver a ver a ver podemos a ver podemos a ver podemos podemos adicionar un poco no vi lo que pasó no vi justo estaba destruyendo pero por qué podemos adicionar un poquito podemos adicionar un poco de gente lo que niña la gente señoras y señores la gente se pone de pie al ratón al ratón creo que al número 14 creo no hay ratón no hay ratón no hay ratón no hay ratón el número 14 el 24 el 24 que se mueve luchito no sé si le venga breve el tiempo va a visionar intenso señoras y señores tiempo adicionado podemos adicionar el tiempo todo el tiempo perdido lo adicionamos el tiempo adicionado tenemos que el tiempo perdido lo adicionamos y allí es el árbitro que lo vamos a jugar atento al empato atento al empato atento al empato que hay balón se va a mover señoras y señores atento al empato allá la tenemos que nos voy entonces y ahora que dice por ese lado con tiempo a ese lado empato atento cuidado al empato le va a pegar Chicho y allá va de largo Chicho queda uno con el empate sin que hay tiempo Chicho el hombre que tiene que visionar lo hace mi tira muy nuevo está bien lo puso bien lo ganaste y es posible que todavía tenga el chance el agente lo pone de primera empate ¿cierto? el tutorial que le hagas ver a Machachi saludo a Machachi también le vamos a hacer ¿qué pasó? que no valió hay que adicionar tiempo no queda más ahorita hay más partidos pueden adicionar todavía se ve se lesionó Dolora dijo se lesionó Dolora y ahora que hacemos el tiempo perdido tenemos que adicionar lo dice bien que le metió ¿no? igual que le metieron acá igual que le metió el mono el mono adiciona un poquito tiene que adicionar el tiempo perdido el balón se mueve Gustavito y ahora Gustavito le apaga el balón se la mueve lo dice Chicho camela a mí lo dice Chicho rapidito que se la venden la pega ataca al Chicho y ahora Chicho como así lo dice a ver otro gol verás se la venden no lo dice y arriba el blanco y ahora viene por otro lado señoras y señoras allá la tiene la venden clover para hacer el empate todavía tiene lo tiene clover para hacer el empate que me ayuda no ha salido entonces tiene mi lado tiene para hacer el otro se va y se puede mostrar más tiempo perdido más para más tiempo perdido más tiempo perdido señoras y señoras y ya está ya está pitado ya está pitado ya está pitado señor ya está pitado vamos a cobrar vamos a cobrar vamos a ver en una la hace también en una la hace de nuevo señoras y señores tiempo repuesto tiempo adicional don pato atento don pato la gente linda mano atento don pato y cierra bien allí la gente de y ahora la voy a jugar y otra vez por allá don pato churros aquí va de nuevo vamos para el empate atranca y barranca con el empate vamos a ver qué dice todavía hay tiempo lo jugamos le dice que hay tiempo busca el empate con el empate bien pasado atranca y barranca una espuna la porra mexicana le dice el empate allí y cómo queda esto a la ley hace empate 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 pero quién le favorece esto a quién le favorece esto señoras y señores es un punto para cada uno y cuidado y allá de nuevo jueguen con cuidado muchachos no se lastimen pollo otro que le viene que hay hasta aquí el empate es merecido señoras y señores gracias a los señores de Cone a los señores de la práctica de nada con ustedes pedimos todas las semanas de esta semana con este día muchas gracias a los señores a los señores no se pudo por suerte por suerte por suerte empate entonces la gente